Muchos de los viajeros que decidieron disfrutar de este puente festivo se encontraron con este largo trancón en la autopista norte, entre el barrio Caribe y la feria de ganado. Claro, bastante, mira cómo vamos. Muy mal o qué? Muy duro, duro, duro. La Secretaría de Movilidad de Medellín recordó que la congestión vehicular se debe al cierre programado de la avenida regional en ambos sentidos a la altura del puente de la Madre Laura, debido al traslado de dos poliductos de Ecopetrol. Está mal planeado el trabajo que están haciendo de la tubería de gas, porque bloquean la vía y el acceso para regresar otra vez es muy difícil. Las autoridades recomiendan paciencia y rutas alternas como la carrera 65 o tomar la vía que pasa por Zamora. El cierre termina este domingo a las 8 y 30 de la mañana.